Agradecer a la Consejería de Sanidad y desde luego a todo el plantel de profesionales que están aquí trabajando en nuestra ciudad, en la provincia, el alto nivel de formación que tiene. Yo me congratulo muchísimo de que se pueda abrir una unidad nueva, que lo que va a hacer es mejorar la formación de todos los profesionales sanitarios y que como alcalde de la ciudad, pues para mí es un verdadero orgullo y sé que aquí la Comisión de Educación funciona perfectamente y que la formación continuada y toda la formación, tanto de todo el personal sanitario, está en manos muy expertas y quiero por tanto felicitar a la Consejería, a todo el hospital general.